Quiero explicaros un poquito lo que se está viviendo aquí. Bueno, en este momento estamos jugando el provincial de futsal. Ya tenemos, en varones, tenemos cinco equipos, que andacoyo, paiguano, vicuña, coquimbo y la serena. Y ahí en damas tenemos a vicuña, coquimbo, la serena y paiguano. Importante que se vayan estas actividades deportivas, me imagino, para la provincia. Claro, estas actividades se están realizando a nivel regional. Ya estamos sacando los campeones provinciales, los cuales nos van a representar en una instancia regional y clasificar al nacional, y si es que nos va bien, podrían clasificar para el sudamericano. Hoy día nos ha correspondido ser la sede en este encuentro provincial de fútbol, tanto femenino como masculino. Estamos muy contentos porque vemos que el nivel de las niñas está creciendo. Uno de nuestros sellos como establecimiento educacional es el deporte, junto con el medio ambiente y nuestras tradiciones. Por lo tanto, estamos muy contentos de que se haya accedido a que nuestra escuela, como muy pocas veces o casi nunca se había hecho en la comuna, pueda ser sede de un encuentro deportivo como este. Por lo tanto, que se descentralice, me imagino. Muy importante, también sirve de ejemplo y de reflejo para nuestros cursos más pequeños, que se encuentran viendo el nivel de competencia y los INTA a seguir trabajando. Tenemos las campeonas comunales este año, el fútbol femenino ha crecido en nuestra escuela. Tenemos la representante también a nivel regional de tenis de mesa. Y hay otras competencias que no se han hecho, como el ajedrez, que también nos falta, en la cual tenemos alto rendimiento. Así que estamos muy contentos por el esfuerzo de nuestros estudiantes y por los niveles que han alcanzado, tanto en el deporte como en lo académico y como son ellos también como personas, que es lo fundamental. Creemos que la formación integral es fundamental para el desarrollo, no tan solo de los aprendizajes, sino también de ellos como personas. Agradecemos al IND. El IND efectivamente genera este campeonato provincial que nos da gran satisfacción. Nuestros niños están siendo representados a nivel de mujeres por la escuela Juan Rendi de Nueva Talcuna. A nivel de varones están representados por la escuela Joaquín Vicuña. La verdad que son niños menores, pero la verdad que aman el fútbol, como lo amamos la gran mayoría. Agradecemos al IND que nos haya permitido ser locales. La localía se vive en la comuna de Vicuña. Y nosotros hemos escogido justamente que se haga aquí en Nueva Talcuna este evento, ya que teníamos una representación de Nueva Talcuna. También demostrando la descentralización. No todos los deportes, no todas las actividades se tienen que realizar en nuestro centro, en nuestra plaza o en nuestro estadio. Es importante salir también a recorrer esta geografía que tiene nuestra comuna. Y es por eso que hoy día estamos, bueno, contentos de esta participación aquí en la escuela Juan Rendi de Nueva Talcuna. La idea en primera instancia fue, queríamos hacerlo en el polideportivo y después por un tema de ampliar el tema y no sea tan centrato, lo trajimos para acá, para la escuela Talcuna, a petición de la directora y todo lo que hicimos acá. Y el resultado es súper bien. Uno ve chicos muy talentosos, pero no depende sólo de su talento, también de su esfuerzo, el trabajo, de su tenacidad, de creer que efectivamente los resultados no son inmediatos. Muchos de aquellos jugadores se frustraron en algún minuto porque no pudieron jugar en primera edición y los mandaron a préstamo a equipos de segunda, hoy día la primera vez. Bueno, y el día de mañana terminaron triunfando. Entonces, decirle a nuestros muchachos que efectivamente que el deporte nos da la posibilidad de crecer, nos da la posibilidad también de triunfar, pero siempre con mucho esfuerzo. Este asunto no es gratis. ¡Gracias!